Hola a todos, el día de hoy quise hablar algo sobre... Bueno, ¿tanto que no hay que ser tipo el chip de Crash y Gaya Panda? Pues bueno, sí, sí, voy a seguir continuando. Ya tengo el capítulo, la parte del capítulo 4, el capítulo 5 y el 6. A poner un conjunto de contexto y a dar un pequeñito spoiler, que digamos. Bueno, el primer spoiler sería que veremos, entre comillas, a un personaje. Y este es un personaje, tendrá que ir a un segundo, volveremos a ver a los Bananes Clips en el cuarto capítulo. Y en el tercer capítulo, el hijo de Crash y Gaya protagonista. Y veré un nuevo personaje, si le preguntan. ¿Qué pasó con Dice el 10? ¿Qué pasó con Dice? Ah, no sé. Si sea muy pronto, volverá. Vamos a ver, vamos. Y bueno, esperemos cuando lo voy a sacar. Pero bueno, si se preguntan cuándo lo voy a sacar, lo voy a sacar este sábado. Lo voy a sacar no mañana, pero como típico va a ser directo, no puedo. Así que deben recordarme, porque fácilmente me olvidan. Por favor, recuérdame.